Reflejando de alguna manera las historias de vida que implica recorrer los caminos del interior, Ezequiel y Lalo, para conocer a Juan Ignacio Méndez desde Pergamino. Así es. Linda historia de Juan y este pequeño gran artista que vamos a presentar. Hola Juan, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. Muy bueno. Muy bien, le damos la bienvenida. Bienvenido a Bella Tarde Argentinos. Te escuchamos perfecto. Bueno, gracias por estar ahí con esos dibujos de fondo. Eugenio sos, Juani. Hola, Juani, bienvenido. Hola, bueno, muchas gracias por decirme que soy Eugenio. Me alegro de estar acá en la nota y bueno, espero que salga bien. Sí, sí, sí. Juani, esos dibujos son tuyos allí que vemos detrás. Realmente un crack en el dibujo. Muchas gracias, sí. Tardé bastante para hacerlo. Por eso yo considero que todos son los mejores dibujos que hice. Son los que más en el libro lo puse, los que más tardé. Y bueno, el resultado final me convenció un montón. Juani, ¿cuánto tiempo le pusiste al de la copa que estoy viendo? Porque la copa se ve, pero ese plateado se ve increíble. Es metal, es metal, de verdad. Muchas gracias. Bueno, la copa también quedaba bien porque ahora está en mi libro, pero tardé un montón también en hacerlo. Estuve fácil 30 horas en general, repartido en tres, cuatro semanas. Lo intenté hacer lo más rápido posible después de que Messi salga campeón. Claro. Pero bueno, terminé haciendo para agosto. Aunque el género tuyo, Juani, es anime, ¿no? Sí, me gusta mucho hacer anime. Hago un montón de dibujos anime, pero ahora justamente estoy con el proyecto de los cuadros de Messi. Ajá. Juani, ¿cómo empezaste a dibujar? ¿Empezaste solo? ¿Encontraste un talento que fuiste, bueno, haciéndolo crecer? ¿Hay maestros en esta historia? Contanos. Bueno, se puede decir que los que encontraron que a mí me gustaba dibujar son mi maestra de jardín de tres años y mi familia, principalmente mis papás. Que mi maestra de jardín leí con mi papá que yo una vez en un ejercicio le hice los cinco dedos de la mano con tres años a una persona. Entonces de ahí me incentivaron, aprendí solo, o sea, autodidacta viendo videos de YouTube para ir mejorando. Mi papá me dejaron ver ese tipo de contenido de dibujos y mi señor no hace mucho me contó una anécdota de que yo hacía un dibujo en una hoja, otro en una hoja y los ponía a pelear en vez de usar juguetes. Era un mundo de dibujos. También hacías la animación, media arcaica, pero hacías la animación. Sí, una animación de hojas. Ah, genial. Juan, ¿y cuál fue el primer dibujo que vos hiciste y que dijiste, este me salió muy bueno? Por acá va. Bueno, no sé si conocen el personaje, bueno, es un personaje de Dragon Ball, se llama Bellito de la fusión entre los principales y ese dibujo lo hice cuando tenía siete años y ese fue el dibujo que me acuerdo que más me sorprendió cuando lo hice. Y de ahí digo, che, si me pongo con el tiempo y la concentración puedo llegar a hacer cosas buenas. Y bueno, acá estoy haciendo los cuadros del Messi. Juanín, el futuro lo imaginás en Marvel allí, es lo que sueña, ¿no? Cualquiera que se dedique a lo que haces, ¿tenés chances de concretarlo? Bueno, sí, justamente mi sueño sería trabajar para Marvel, por eso es a lo que yo quiero llegar con esto del dibujo. Obviamente cuando sea más grande ahora quiero seguir divirtiéndome con lo que hago. Y bueno, si quiero tener posibilidades tengo que dibujar un montón y practicar un montón para cada vez ir mejorando más. Seguro. ¿Y qué materiales utilizás, qué técnicas utilizás, con qué lográs, bueno, este semejante realismo, ¿no? Tan bien logrado, ¿no? Sí, total. Bueno, estos cuadros, el Messi, un ejemplo, los hago con lápiz. La mayoría de gente lo hace con acrílicos, óleo, pinturas, así. Pero yo me siento más cómodo pintando con lápiz porque es lo que principalmente sé mejor hacer, si se puede decir. También marcadores usan para hacer algunas bases o cosas así. Y técnicas de grafito, acuarela, la acuarela principalmente, la aprendí no hace mucho teniendo cursos online, en la cuarentena, un poquito más adelante también. Y grafito lo fui practicando solo y fui mejorando de a poco. Qué bueno. Increíble. Y exposiciones públicas has realizado con tus dibujos, Juani, ¿no? No te entendí, perdón. Exposiciones, muestras públicas, has llevado todos tus dibujos, ¿no? Sí, fui a la Comic Con Argentina, la de 2019, con nueve años ahí, lleno de gente, flotaba de la gente. Fui a varias muestras también. Que esos son recuerdos que eso sí que no me lo voy a olvidar nunca porque la gente visitándome, yo me sentía muy bien, muy contento porque había gente que hacía lo mismo que yo. Estaba rodeado del mismo ambiente, se puede decir. Qué bueno. Juani, ¿y en la familia hay alguien, algún artista que sea, o de alguna manera un referente? O contanos, ¿hay alguien que te enseñó más? Que vos pudiste, digamos, como marcar tu camino en torno a eso. Bueno, mi papá de chiquito, principalmente de chiquito, dibujaba, ahora no lo hace tanto si dibuja, porque yo le pido. Mi tía abuela dibuja, a mí dibujo bastante, pero mi tía dibuja también, pinta muy bien. Y mi tío que dibuja muy bien en la sensación, abuelo, no lo llego, pero pinta muy bien. Y mi papá y algunos dibujo también, y pinta principalmente mi hijo. Muy bien. O sea que en la familia hay como referentes, ¿no? Muchos referentes que sin duda, bueno, está en la sangre, me parece. Sí, totalmente. Sí, está en la sangre. Y la gente, los vecinos que te piden retratos, te piden dibujame mi hija, a ver, retratame esto. Te van pidiendo cosas tus compañeros del cole. Bueno, ¿cómo lo vivís a eso? Hay que manejarlo también, hay que bajar la ansiedad. Sí, muchachos. Bueno, principalmente a mis amigos me piden un montón de dibujos, de 80.000 dibujos que dije que iba a hacer, de cualquier cosa que me pedían. Algunos papás de mis amigos también me piden, conocidos, de todos lados, me piden dibujos. Y yo a todos no les puedo decir que sí, porque tampoco que tenga todo el tiempo y que el hijo todo el tiempo. Hago cosas de chico también. Juani, ¿cómo eso? ¿Cómo dosificás el rato de dibujar? ¿Cuántas horas por día? ¿Cómo es? Sí, más o menos dos o tres horas por día es lo que yo siento que es necesario. No pasarme tampoco de más, porque sé que esta vez si quiero llegar a trabajar para marcar un ejemplo, tengo que dibujar una cantidad de agua extrema para ir mejorando, pero yo también quiero hacer cosas como para divertirme, no suelo dibujar. Claro, ¿y qué otras cosas te gustan hacer, Juani? Salir con mis amigos a la plaza, jugar al fútbol. Claro. De vez en cuando jugar algún juego, tampoco juego mucho, ¿no? Y varias cosas por mi perro, un montón de cosas. Está muy bien. ¿Ya pensaste ese personaje que querés dibujar para Marvel? ¿Ya le podés ver los ojos? ¿O tiene ojos? ¿Le podés ver un poco de la forma? Más o menos, todavía no. ¿Sí? No, en fin, nada. Tengo un personaje que cree un personaje, me gusta, pero tengo que llevarlo un poco más a fondo. Ajá. Si quiero que esté en el universo Marvel, tiene que ser más detallado, mejor. Pero sí tengo una idea más o menos de cómo puede jugar. Muy bien. ¿Sabés qué es lo lindo de Juani? ¿Qué lindo? Tiene claro dónde va, ¿no? Con la edad que tiene. Lo lindo de Juani es que es fan de Marvel. Sí. Como yo. Lo lindo de Juani es que es un genio. Un genio. Que sabe a dónde está. No, mirá. Mirá, Lalo, por favor. Es mi favorito. Quédate tranquilo. ¿Sos fan del Capitán América? Mirá. No, de Spiderman. Ah, de Spiderman. Yo soy fan del Capitán, pero ahí vamos. Mirá. Qué bueno. Tienen claro a dónde está y a dónde va, Juani. Muy bueno, Juani. Me parece que ese de Capitán América quiere venir para COVID. Juani, vamos a invitar a que te sigan en las redes sociales, por supuesto, para que estén atentos, para que apoyen esta gran carrera que estás empezando, bueno, a forjar con tus once años, Juani, ¿no? Sí, bueno, algo que quiero decir, aparte, en mis redes sociales les dibujan y ahí abajo dice, quiero darle este cuadro a Messi. Esa también es mi sueño, dárselo personalmente, que lo tenga él y que yo lo pueda conocer dando el cuadro. Eso sería la mayor inspiración con los cuadros de Messi. Qué hermoso. Bueno, está en Argentina, Messi. Messi, Messi, a ver, este genio, este genio quiere conocer a otro genio, quiere conocerlo a Messi, ¿eh? Puede ser una linda oportunidad. Messi llegó hoy a la Argentina, así que, bueno, puede ser. Vamos a utilizar la fuerza de los medios para que le llegue esto a Messi. Empecemos ya esta cruzada en las redes para que Dibu Juani pueda entregar, bueno, su obra a Messi. A Leo Messi. Ya, lo vamos a compartir en tus redes, Lalo. Por supuesto, todos. Vos también, ese quién. También, exacto. Yo también y, bueno, todos los que nos estén mirando empezamos ya a poner en nuestras redes para que Juani pueda entregarles ahora increíble a Messi. Gracias, Juani. Un abrazo enorme. Mucho gusto a los tres. Un gustazo conocerte. Un abrazo, amigo. Todo lo mejor para vos. Gracias. Gracias. Un beso grandote. Chau, chau. Buenas tardes.